Y cambiamos de tema porque en Nueva York, elementos de los bomberos acudieron al reporte de un incendio de una casa y a su llegada se llevaron una tremenda sorpresa. Se trataba de una decoración con motivo de Halloween. El dueño de la casa explicó que todos los viernes y sábados, hasta finales de este mes, encenderán esta decoración, mientras que los vecinos sugirieron darle aviso a los bomberos para volver a evitar una confusión que los movilice injustificadamente. Pero se veía muy real, ¿o no? Gracias.